Música Queridos amigos de La Polía de Tlaxcala, sean bienvenidos a este espacio de entrevistas. Hoy tenemos la oportunidad de platicar con Felipe Morales Morales, él es candidato a diputado por el Distrito 5, así que bienvenido Felipe. Gracias, gracias Lalito, bien, gracias a Dios que andamos trabajando desde temprano. Ya es la recta final de la campaña, ¿no? ¿Cómo ves a la gente? Ahorita que has estado recorriendo. Fíjate que bastante bien, la gente reconoce nuestro trabajo, siempre plantuista, siempre cercano a la gente. Bueno, obviamente en Yauquemeca eres súper conocido, ¿no? Ahí ya fuiste presidente municipal y la gente te conoce por el tema también del huehue que has apoyado. Claro, no, 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 en el tiempo que estuviste ahí gobernando ese tema, ese proyecto. Bueno, este es una de nuestras tradiciones, es parte de nuestra cultura en Yauquemeca y bueno, pues nosotros tendríamos que demostrar realmente que Yauquemeca es ícono en este sentido del carnaval, del huehue en Tlaxcala. ¿Tú bailaste huehue? Pues sí, de chavo, andaba yo ahí echándole y ya después me dediqué de lleno al trabajo. O sea, sí te pusiste la máscara, el penacho. Claro, claro, sí, me vestí, me puse el penacho. Porque bueno, nosotros tenemos obviamente pues una cara seria, un hombre serio, este, con voz fuerte. Bueno, ¿de qué rayos está hablando usted? ¿Cuál es la condición para que me escuche? Que me hable con la verdad, con la puritita verdad y no más. La cara seria, así es la fachada, pero por dentro hay alegría, hay gusto siempre, por nuestras tradiciones, desde luego. Siempre hemos estado participando, ¿eh? Yo nací en Santa Ursula, en Yauquemeca, desde luego. Ahí sigo, ahí sigo viviendo y luego ahí me van a enterrar. Yo recuerdo cuando éramos niños, era bastante difícil la situación. Mi abuelita tenía unos borregos ahí, nos mandaba a cuidarlos y ya este, o sea, era un, de verdad. O sea, eso hacías, cuidarlos a los abuelitos. Sí, era pastocito de mi abuelita, entonces ya crecimos un poco más y nos trasladamos a estudiar a Pisaco. Mi padre con el esfuerzo nos dio ahí la primaria en Pisaco y luego la secundaria también. Terminé la secundaria y decidí dedicarme al trabajo. Yo, este, me veía el esfuerzo que hacían mis padres y me puse a trabajar y fui ayudante de todos los oficios. Entonces creo que... ¿Todos? De todos, de todos los oficios. Fui ayudante de arbañil, de carpintero, de soldador, de electricista, de plomero. Y creo que, este, pues eso me sirvió para, para más adelante forjarme, formarme como, como empresario en la construcción. Fuimos doce hermanos. ¿Cuántos? Doce. Doce. Entonces era complicado realmente que nos dieran el sustento y el estudio a todos. No es fácil. Decidí, este, dedicarme al trabajo más. ¿Ayudar a la familia? Sí, sí, desde luego fue la manera. Y yo está hoy. Creo que seguimos ayudando a la familia. Hoy en la familia hay profesionistas. Decía nuestro... Tus hijos, ¿tienes hijos? Sí, tengo tres hijos, dos hijos varones. Es una, 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 una niña, una mujer, que ya sea un profesionista exactamente, y ya empiezan, ya están trabajando. O sea, ¿qué es lo que te mueve, Felipe? ¿Qué te lleva a esto? Dígate que siempre he tenido la fe. Yo cuando estaba niño de doce años, este, me sentaba, lo iba a la carretera y veía los carros y me gustaba, había un carro que me gustaba y me decía, oh, voy a tener un carro de esos. Y gracias a Dios adelante pude comprar un carro de esos que yo, a mí me habían gustado. Y creo que este, lo que me hace es precisamente el esfuerzo, el trabajo, el, el ser perseverante siempre te, te da oportunidad en la vida. Y bueno, pues desde luego el, el ser arrojado, el que le entres, a veces sin miedo a las cosas, porque los miedos son los que siempre te atrasan en cualquier sentido. Pero ya has llegado a estar con, con el hombre más rico de, de México, trabajando, colaborando con el ingeniero Carlos Slim. ¿Cómo se logra que este joven de Yauquemeca, con pocas condiciones para lograr salir adelante, llegue a este nivel tan, tan alto? El trabajo siempre te, te, te da. Abre puertas. Sí, yo creo que eso es, el que trabaja tiene derecho a ser o a tener, el que no trabaja, pues aunque quiera tener o hacer, no puede. O sea, cuando eras niño, ¿te imaginabas hoy día el Felipe que eres? No, desde luego, no, no lo voy a decir. ¿Nunca imaginaste ser diputado? No, no, yo fui al Bañil, sí, no me da pena. O sea, con orgullo puedes decir que has, o sea, vienes trabajando desde abajo, empujando, hasta el día de hoy que te encuentras acá. Así es, y bueno, pues cuando tuve la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de tener algo, lo he compartido a mis posibilidades, lo he compartido con mi gente, me he declarado siempre como luchador social, he visto por mi gente. Entonces, no es hoy, no es hoy que estemos en la política, sino cuando yo tuve la oportunidad lo hice. ¿Y se debe ver como una, una carrera este Felipe? Porque la gente diría, bueno, ya fue diputado, ya fue presidente, ya que se quede en su casa. Este es el inicio de, 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 de un cambio para nuestro estado. Creo que podemos ir logrando cada vez mejores cosas para nuestra sociedad. Yo recuerdo una etapa donde mi madre lavaba ropa ajena e íbamos al río porque no, no, ni teníamos suficiente agua en la casa, este, apenas estábamos, este, metiendo las líneas y nosotros mismos excavábamos. Por eso es que hoy, este, le digo a la gente, tenemos que participar. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que cambiar nosotros mismos primero. Pero recuerdo que, que íbamos cinco o seis hermanos y nos íbamos con mi mamá, que también ayudábamos a cargar las maletas, íbamos, este, y ella lavando ahí en, en el río, en las piedras del río lavando. Y luego, pues, este, pues, ayudándole, nosotros llevábamos a secar la ropa, la atendíamos ahí en el campo. O sea, eran cosas bonitas también, ¿no? No, no, no era tan desagradable, pero, pero esas etapas de mi vida, sí las tengo presentes. ¿Te ayudan a saber, a no perder también el piso, Felipe? Ah, desde luego, bueno, eso, eso nunca, nunca ha pasado. ¿No has cambiado? No, no, para nada. Este, yo creo que, que la persona de Felipe Morales sigue igual. Un nombre de un artista que te guste, donde vas en tu coche escuchando música o llegas a tu casa y pones esa rola. No, pues, Vicente Fernández, soy intocable, es lo que me gusta a mí. ¿Intocable te gusta? Yo me quedé con lo de Fuerte Nos Oye. Esa es la, la, la que me gusta. Esa es la que te gusta. Me entra el sentimiento tremendo. ¿En serio? Oye, Felipe, ¿y tú cantas, no? No, que no. ¿Nunca cantaste? No, no, para nada. Yo creo que antes con José Luis Perales y, sí, sí, sí. O sea, tienes de todo un poco. Sí, de todo. ¿Y lo de ahora, Felipe, el reggaetón y...? No, mucho, no, mucho, no, creo que, este, hay canciones que gustan, que traen ritmo, pero no, no, no es lo mismo. Escucha lo que estamos escuchando, Fuerte Nos Oye, y eso... ¿Te pega esa de Fuerte Nos Oye? Me pega. ¿Sí la cantas, de repente? Sí, pero cuando voy solo, se espantan. Cuando estás solo, sí le subes a la música. Sí, le subo a la música y canto. Hay gente de buen corazón todavía entre nosotros y tenemos que ayudarnos. a los abogados que asesoren a nuestra gente porque, de veras, se bloquean y no saben y son víctimas de abusos. Abusos. De abusos. Entonces, tú estás del lado de la gente. Desde luego, siempre he estado del lado de la gente. Y, Felipe, ¿cómo te defines? Bueno, pues, yo siempre me he descrito como luchador social, creo que me he identificado de esa manera, seguiré siempre trabajando al lado de nuestra gente, pero también con responsabilidad. No puedo ser populista y echar a la pelea a mi gente porque únicamente lograré que haya más problemas en lugar de beneficios. Quiero decirle a mi gente del Distrito 5, de los municipios de Yauquimeca, de Guayotripan, de Españita, de Saltocan, de San Lucas, de Muñoz, de Domingo Arenas, desde luego de nuestros vecinos aquí de la Colonia Morelos, que nos echen la mano con su voto. Que este primero de julio voten por Felipe Morales Morales por el Partido del Trabajo. Felipe Morales Morales, PT. Gracias. Pues, muchísimas gracias, Felipe, por esta entrevista, que nos permite conocer más de ese hombre que está detrás de la imagen que vemos en los carteles, ¿verdad? Conocer más a Felipe Morales. Felipe, pues, muchas felicidades, gracias. Espero que todos estén exitosos, hermano. Muchas gracias. Dale, dale. Gracias, eh.